Hola, bienvenidos sean a este su canal, gracias por estarme acompañando en un video más y bueno, como ya vieron por el video, hoy les estaré platicando un poco sobre el perfume Idol de Lancome, así que si ustedes se quieren enterar cuál es el chismecito, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos. Y bueno chicos, pues realmente no tengo el perfume en físico, únicamente tengo dos muestras, vean, me obsequiaron dos muestrecitas, que son estas de por aquí, una ya me la terminé, vean, ya no sale nada, y la otra quise dejarle como un poquito, pues bueno, para cuando quiera recordar su aroma, así que bueno, pues les estaré dando mi opinión, porque pude utilizar bien el perfume, así que bueno, ya tengo una idea bien clara de qué onda con esta fragancia, y bueno, pues esta fue lanzada, como ustedes saben, en este año 2019, está catalogado como un chipre floral, les voy a leer sus notas, como salida tiene bergamota y pera, como notas de corazón tiene rosa turca, rosa de may y jazmín de la india, como fondo tiene almizcle blanco y vainilla. Y bueno chicos, pues esta fragancia tiene una salida fresca, pero de inmediato sobresale la rosa, la pera y algo de almizcle, si ustedes quieren un perfume como delicado, femenino, indiscutiblemente con aroma a rosas, este está perfecto, si por el contrario ustedes no toleran la nota de rosa, entonces ni siquiera volteen a ver a este perfume, porque básicamente es a lo que huele, imagínense tiene dos tipos de rosas, entonces pues desde ahí nos damos una idea a lo que va a oler, o sea no es un perfume que te vendan y que te van a decir huele a vainilla, huele, no chicos, es un perfume con un aroma de rosas, bastante bastante presente, es un aroma muy rico, por acá ya me lo había atomizado, pero voy a volver a atomizarlo, es un aroma que desde su salida se puede disfrutar, es muy rico, delicado, pero tampoco es como que Idol haya llegado a revolucionar el mundo de las fragancias, pues tampoco. Y bueno, acá pasa algo de que por ejemplo Lancome nos tiene acostumbrados a perfumes maravillosos, muy únicos, el claro ejemplo es La Vida es Bella, que es un perfume bomba, es un perfume protagonista, pero este es como todo lo contrario a lo que habíamos visto en Lancome, este es un perfume como delicado, como sutil, romántico, y es como para otros gustos, como para el público que a lo mejor no disfruta de aromas súper potentes o muy dulces, entonces está bien que también las marcas como que tengan un poquito de todo, la verdad es que es un aroma que a mí me gustó muchísimo, tengo que aceptar que me encantó el aroma, porque yo no soy como de este tipo de perfumes, o sea lo que hay en mi colección es como un 10% con este tipo de nota, por ejemplo de rosa, de este estilo yo no tengo mucho, entonces para mí sí es algo como diferente a lo que estoy acostumbrada a utilizar, no siento que sea un perfume como no es único, porque tampoco es como que lo más único del mundo, no, pero no siento que sea tampoco que estés oliendo por todos lados, y aparte de eso yo siento que es una fragancia fina, como todo lo de Lancome, es una fragancia muy fina, o sea se siente chicos se siente ese aroma como sofisticado pero suave, sutil, es una fragancia sencilla que quizás no destaque tanto, pero a mi parecer sí es muy placentera chicos, como les digo tiene su toque elegante y es bastante actual también, es un aroma muy rico, como les digo sí quizás se parece a otros perfumes que tengan también la nota de rosa muy destacada, pero para las que no tenemos los otros perfumes parecidos a este, pues Idol nos vendría bastante bien, es un perfume que seguramente sí voy a comprar, no sé cuándo, porque la verdad la lista es larga, hay muchísimos más perfumes que quiero, que sí están adelante de Idol o Idol, sobre todo en esta temporada que bueno ya viene el frío y este es un perfume como más primavera, verano, no lo voy a comprar como por ahora, pero yo creo que para el siguiente año sí lo voy a adquirir, ahora en cuanto a Estela, pues es una Estela moderada, tampoco es que nadie te lo perciba, aunque como les digo sí es un perfume como súper tranquilo, sutil, pero si te acercan a saludarte sí te lo van a percibir chicos, no es un perfume tampoco que se sienta como a ras de piel, no, es un aroma muy rico chicos, eso que no les quede duda, ahora en cuanto a duración, pues fue moderada de 5 a 6 horas, no está como nada mal y sí chicos, ¿tiene calidad el perfume? yo creo que sí, a mi punto de vista sí es un perfume que se siente como fino, no es un perfumillo ahí de rosas cualquiera, la verdad es que no, se siente como sofisticado, es muy rico chicos, sinceramente es rico, ahora, se los recomiendo o no se los recomiendo, chicos, si ustedes ya tienen como muchos perfumes con nota de rosas, quizá no se les va a hacer como tan especial, si ustedes son muy fan de esta nota, posiblemente les encante, porque como les digo, sí son muchas rosas, pero también tiene como en su secado, como ese aporte de vainilla que lo endulza un poquito, delicioso, entonces es mejor que ustedes lo prueben en piel y así pues ya darse una idea de qué esperar, pero yo sí lo voy a comprar chicos, la verdad es que me gustó muchísimo, con estas dos muestrecitas pude, como les puedo decir, pude como convencerme así adquirirlo, la verdad es que me gustó muchísimo, entonces bueno pues esa fue mi opinión de idol o idol de Lancome, si ustedes ya lo tienen, ya lo conocen, platíquenme qué tal les parece, porque bueno pues fue un poquito controversial, a una les gustó, a otras no tanto y bueno pues es que no todo el mundo tienen los mismos gustos, ni a todos nos fijan e igual las fragancias, ustedes ya saben de sobra eso y bueno chicos, pues muchas gracias por acompañarme en un vídeo más, yo les mando un beso enorme, nos vemos en un siguiente vídeo, adiós